Mujer filósofa fue Y su saber no es caduco Precursora y humanista Fue Oliva Sabuco Déjame que pueda nueva me traes No contengo el ansia de leerlo Le, le, le Hoy es el día de tu boda, Oliva Alegra esa cara mujer de Dios Pero que en realidad hablan de las grandes cuestiones del ser humano La autoridad de que seas tica todavía no se ha pronunciado No soy una mujer cobarde Que no sean salmos y alabanzas Y puede exponerse más Vuelo, pasión y homenaje